En el marco de las celebraciones por el 201 año de la independencia del Perú, este 28 de julio se llevó a cabo en Buenos Aires la colocación de una ofrenda floral en homenaje al libertador de Argentina, Chile y Perú, el general Don José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio porteño de Retiro. Agradezco la presencia de todos ustedes el día de hoy. El acto estuvo encabezado por el embajador peruano, Peter Camino, quien prefirió no dar declaraciones sobre dicha actividad oficial, ajena a la participación de la numerosa colectividad peruana. No sé a qué se refiere con que haya dejado de... Tengo pocos días aquí, ¿no? Respecto al recién asumido cónsul del Perú, en Buenos Aires, ministro Felipe Isassi evitó referirse al recordado mes cultural del Perú. En Buenos Aires, uno de los más convocantes dentro del programa Buenos Aires celebra a las comunidades. Asimismo, adelantó que en su gestión implementará un riguroso seguimiento para el aval y auspicio a las actividades organizadas por las instituciones de la comunidad. Nosotros, como consulado general, para cada evento que tengamos que auspiciar o organizar con mayor razón, vamos a necesitar un proyecto, un proyecto que se nos presente muy completo, muy detallado, con quiénes son los que participan, quiénes son los que van a bailar, van a presentar sus danzas, van a presentar nuestra cultura, nuestros valores, cómo se va a financiar, qué seguros van a haber, qué seguridad va a haber, por lo que sabemos que han ocurrido algunas veces, algunos eventos que no queremos. Entonces, vamos a pedir siempre un proyecto y a raíz de ese proyecto lo vamos a evaluar y luego de evaluarlo vamos a decidir si es que vamos a respaldarlo o auspiciarlo. Nosotros hemos convocado a la comunidad ahora a una misa que se va a dar en la catedral y vamos a siempre convocar a la comunidad y trabajar en conjunto con la comunidad en los eventos que haga la comunidad o que hagamos nosotros. En este caso, vamos a hacer esta misa, que es una ceremonia religiosa muy simpática, muy bonita, muy tradicional en la catedral de Buenos Aires y agradecemos a las autoridades nacionales de la ciudad y de la provincia por ese apoyo y de la catedral, por supuesto. Así que, sí, siempre vamos a trabajar en conjunto con la comunidad. Feliz 28 para todos, nada más, pero ahora no voy a hacer declaraciones. Muchas gracias. A diferencia del embajador peruano, tu par argentino Gustavo Martínez destacó la importancia de la fecha, la relevancia de la figura del libertador y la histórica hermandad entre Perú y Argentina. San Martín es una figura que trasciende la Argentina y se expande a toda la América Latina. El libertador, como nosotros le decimos, es el libertador de Argentina, pero también lo es de Chile y lo es de Perú. Por lo tanto, para nosotros es hoy un día patrio también. No solo por los 201 años de la independencia, sino también por el bicentenario de esta relación tan hermosa que existe entre Argentina y Perú. Sí le puedo asegurar que cada peruano que existe en la Argentina siente este día como su día patrio y que seguramente en su corazón está también conmemorando esta fecha. Por su parte, el agregado de la defensa de la embajada, coronel del ejército peruano, Carlos Condor Mamarra, se mostró emocionado de participar en la actividad. Aquí con la participación de los representantes de las diferentes embajadas, con el embajador de Perú, Peter Gambino, así que estamos aquí contentos en este día para celebrar nuestro día de la independencia aquí en Argentina. Además, detalló el rol que cumple dicha agregatoria y señaló al consulado como la institución encargada de interactuar con la numerosa comunidad peruana. También de la Marina de Guerra del Perú, así como la Fuerza Aérea, estamos aquí para ver todos los temas de seguridad y defensa que tenemos con el país de Argentina por los lazos que nos une y de igual manera también con Uruguay. Básicamente son los temas principales relativos a la seguridad y defensa. Principalmente esos temas los ve el consulado. El consulado está a cargo de ver los temas relativos a las actividades propias de los peruanos residentes aquí en Argentina, así que ese tema lo ven ellos. Mientras se da las simbólicas celebraciones patrias a nivel diplomático y en reducido círculo de allegados a los funcionarios de la Cancillería, el grueso de la comunidad continúa su día a día tratando de salir adelante en un país que no es ajeno a la valopante inflación y a la abrupta suba del costo de vida. Ellos no festejan. La verdad, la economía en este país hoy en día para uno poder ayudar a los familiares es complicado, mi esposo y está crítica la situación para la familia. Es más difícil, hoy en día no alcanza. Antes uno tal vez podía vivir distinto acá en Argentina. Me llamo Nino, vendo pan de yema, bizcocho peruano, vendemos rosquitas y cocadas. ¿Cómo te está tratando la economía con la subida del dólar? Bueno, un poco que estamos remándola, pero estamos ahí. Sobrevivimos para comer, sí, pero... ¿Para el ahorro? Para el ahorro no, nada, cero, cero. ¿Para el 100% de envío, de cuándo en cuándo? Al mes, una vez al mes, pocas veces porque no tengo tanta entrada. Tengo que pagar mis piezas, tengo que pagar la luz, el agua, tengo mi nene. ¿Para el ahorro no te alcanza entonces? No, para el ahorro nada. ¿Qué opina de la política peruana, el actual gobierno? Bueno, yo quisiera que salga el presidente, Pedro Castillo, que se vaya. Y que entre otro presidente. ¿Qué opina del Congreso? También que se vayan todos los del Congreso. No alcanza el dinero. Tengo que trabajar, soy una persona mayor, que tenía que estar bien, pero no. Con este gobierno, todo para abajo. ¿Qué opina del presidente actual de Perú? Por lo que escucho en las noticias, no está asumiendo un buen gobierno. Bueno, o sea, hay inflación también en Perú, y lo que no se veía hace muchos años, ¿no? Todo está caro, subió todo, pero ahí estamos trabajando, dándole el trabajo y yo sé que se puede. ¿Hace envíos de ayuda familiar? A mi madre. Sí, a mi madre la ayudo después. ¿Cómo lo maneja? ¿Le alcanza? No, no alcanza, pero ¿qué se va a hacer? Hay que ayudar a la viejita.